¡Vacilón! ¡Qué rico vacilón! ¡Chachachá! ¡Qué rico chachachá! A la prieta hay que darle cariño, a la china tremendo apretón, a la rubia hay que darle un besito. Pero todas gozan el vacilón, vacilón, ¡qué rico vacilón! ¡Chachachá! ¡Qué rico chachachá! Unas sueñan con capa de armiño, otras quieren un televisor, hay algunas que piden castillos. Pero todas gozan el vacilón, vacilón, ¡qué rico vacilón! ¡Chachachá! ¡Qué rico chachachá! Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón, las hay gordas, también delgaditas. Pero todas gozan el vacilón, vacilón, ¡qué rico vacilón! ¡Chachachá! ¡Qué rico chachachá! ¡Qué rico chachachá! ¡Bacilón! ¡Qué rico chachachá! ¡Bacilón! ¡Qué rico vacilón! ¡Chachachá! ¡Qué rico chachachá! ¡Bacilón! ¡Qué rico chachachá! Ya, 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 vacilo, vacilo Ya, 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 ya